En su último día de gira, el gobernador Samuel García Sepúlveda anunció el inicio de trabajos de la carretera interserrana, que estará conformada por 81 kilómetros. Además señaló que no se tendrá que pagar cuota y que contará con cuatro carriles de 35 metros cada uno, y se estima que esté terminada en un plazo de cuatro años. Este proyecto que aquí empieza va a conectar a México con Estados Unidos, va a generar la aduana más importante de México, que es la aduana Colombia. Y entonces vamos a conectar Galeana, Montemorelos, Allende, Periférico, Juárez, y vamos a sacar todo el transporte de carga de la ciudad de Monterrey. Se van a ahorrar una hora y media de tráfico, miles de dólares en diésel, segura, recta, sin entrar a la ciudad. El mandatario estatal señaló que la región noreste de México y la región sureste de Estados Unidos es la cuarta más importante del mundo. También dicho proyecto atraerá un mayor flujo de movimiento, con carga internacional generando inversión y derrama económica. Le competimos a Europa, a Los Ángeles, somos el cuarto lugar económico del mundo, y Nuevo León está en el medio. La aduana Laredo es la aduana más transitada del mundo. Miles de millones de dólares diarios pasan por ahí. En el evento estuvo presente el alcalde de Galeana, Alejandro Javier Pedrosa Flores, quien agradeció al gobernador y lo calificó como atrevido por apoyarlo con la creación de la carretera interserrana y reducir el tiempo de construcción. También estuvieron presentes funcionarios de gobierno y diputados. Con imágenes de Carlos Mendoza, Alejandro Galloso y Francisco Ríos, Shirley Hernández, Noticias 28.